¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva rueda de prensa previa al partido de mañana que jugará el Atlético de Madrid a vida o muerte, Europa League o fracaso contra el Oporto en Oporto a las 6.45 de la tarde, ¿eh? Acordaros, 6.45 de la tarde en España, no es a las 9 de la noche, ¿vale? Acordaros de eso Con lo cual han hablado Rodrigo de Poli, ha hablado Diego Pablo Simeone en una rueda de prensa no he encontrado el vídeo a las horas y mira que he apurado al final del día para subir este vídeo no he encontrado el vídeo, pero vamos a repasar las palabras más importantes que ha dicho jugador y entrenador Lo presupuesto es que Rodrigo de Poli sea titular, yo tengo la teoría, os lo he explicado muchas veces de que cada jugador que sale a la rueda de prensa es porque va a ser titular el otro día lo fue Carrasco y hoy sale de Poli que probablemente sea titular lo haremos en el siguiente vídeo, en la previa Espero que estéis bien, que estéis mejor, yo os he grabado un vídeo que veréis mañana por la mañana hablando un poco de todo esto, reflexionando y eso para que entendáis y no alargarme más aquí, para que entendáis cómo estoy y cómo estoy llevando todo y cómo me estoy sintiendo y un poquito pues hablando de alguna noticia, ¿vale? mañana, como cada mañana que puedo, a 10 de la mañana en España tendréis ese vídeo, ¿vale? Venga, vamos a hablar y a escuchar, bueno, a escuchar, no, a leer las palabras de Rodrigo de Pol que ha dicho que Coque y Diego Simeone nos guían en cómo se vive el Atlético de Madrid cada partido y ese es el titular de la rueda de prensa, ¿vale? Hablando sobre el año pasado, lo que ocurrió en Oporto el recuerdo fue bonito, fue una noche linda pero ese es otro partido, será una noche importante para nosotros para los que venimos a buscar y esperemos que sea una buena noche Las cosas a mejorar, según de Pol, siempre hay cosas que mejorar cuando ganas también hay que mejorar porque al nivel que se compite no te puedes confiar trabajemos para ello, como siempre y seguro que será un año grande para nosotros pues vale, sí, un gran año, no tiene pinta que vaya a ser, ¿vale? no tiene pinta que vaya a ser porque el objetivo número uno no lo habéis conseguido con lo cual, sí, no va a ser un gran año ojalá me equivoque y me calle en la boca de verdad, pero ahora mismo no me pinta buen año supongo que habrá gente que crea que sí, que todavía ha quedado mucho y habrá gente que esté más o menos como yo digo hablando de coque, ¿vale? porque ha salido una estadística esta semana bueno, estos días después del partido de Cádiz en el que han dado que desde la baja de coque el Atlético de Madrid pierde, ¿vale? pierde y no juega igual, no genera igual y no marca goles y le marcan más goles de lo debido y no tiene el dominio, entre comillas, en el centro del campo como cuando está coque pues la pregunta de Pol por ello y dice todos saben de la importancia de coque para el equipo es el capitán y junto a Simeone nos guían de cómo se vive el Atlético en cada partido lo extrañamos, pero que lo hicieron también lo hicieron muy bien pero los que lo hicieron también lo hicieron muy bien o sea, los que jugaron, bueno, en fin lo esperamos y seguro que él tiene ganas de estar con nosotros y sobre la intensidad dijo que no sé quién es la gente no vi lo mismo yo creo que los jugadores tienen un punto de vista muy diferente, ¿vale? ya sabemos que es un mensaje precocinado por el club, por el departamento de comunicación que le dicen, porque hay pruebas de ello miraros el documental Six Dreams lo que pasa con Saúl lo que le dicen más o menos lo que tienen que decir pero esto yo considero que es mentirle a la cara a la afición creo que el equipo sí algo tuvo de intensidad compitió hasta el final de los dos partidos nos faltó un poco de suerte creo que fuimos superiores pero el fútbol se mide por resultados y en estos dos, como otra vez en los últimos minutos nos dieron la victoria ahora no nos lo han dado respecto a la intensidad el equipo va mejor por eso creo que la relación a la confianza del equipo está bien pero hay que demostrarlo en el campo pues eso es, hay que demostrarlo en el campo y mañana tenéis que demostrar que queréis competir por un título que yo personalmente y leyendo comentarios y tal mucha gente os va a exigir ganarlo ¿vale? ya está bien de tonterías y con el equipo que tienes no mereces estar ahí pero ya que estás ahí pues hay que exigir ganarlo bien, habla Simeone también necesitamos vivir el partido a partido bueno, hay una crisis de fe que así he titulado el vídeo que voy a subir mañana por la mañana una crisis de fe en Simeone y en el equipo bastante importante no solo la tengo yo sino la tenéis bastante de los suscriptores que estáis aquí en mi canal perdón, que me sonaba en el ordenador y ya está los suscriptores que estáis aquí en el canal último partido suyo o sea, el último partido de Simeone en la Champions con el Atlético le pregunta la primera pregunta lo importante es estar preparado para que nos toque la ilusión es seguir pensando en el club y volver a la Champions la temporada que viene que es el objetivo de cada año para ello hay que trabajar mucho y no salirse del partido a partido necesitamos vivir el partido a partido sobre el Europa League me enseñaron dice Simeone desde chico a competir siempre ahora nos toca la realidad que nos da la posibilidad de estar en Europa League para ello hay que estar fuerte y quererlo iremos a buscar el partido a partido con nuestras armas y sabiendo que hemos quedado fuera de la Champions pero el Europa League es importante sí, sí el Europa League es importante es un título pero asumir o sea, tiene que asumir el Atlético de Madrid que la gente le exija ganar ese título tiene que asumirlo si si vamos a ir ahí a ver qué pasa la verdad que poco tenemos que hacer y se pueden venir cosas bastante malas la situación personal de Simeone dice Simeone que le jode más sufro más por la gente que trabaja alrededor de esta búsqueda que venimos llevando de hace años la gente siempre está con nosotros los chicos que hay cosas que no hicimos bien pero el reclamo competitivo no tengo nada que reclamar insisto mensaje prefabricado por el club tienes que reclamar mucho ya lo he dicho antes la intensidad la forma de pelear el tema de Joao Félix que supongo que ahora le preguntarán por él el tema de Joao Félix cómo le tienes ahí sentado el tema de salir en casa del último con una defensa de 5 bueno hay muchos temas que ver por la intensidad ya te digo yo que lo que yo vi al menos y lo que visteis muchos en estos días que me he tomado de descanso y de reflexión muchos estáis bastante de acuerdo conmigo entonces creo que tan loco no estaré y tan equivocado no estaré me criaron de esa manera sabiendo que puedes perder pero es más lindo ganar obviamente que es más lindo ganar obviamente mensaje al vestuario tras 11 años si me guío por esto que comentas por el cuarto año se decía lo mismo ah vale y en el sexto igual o sea esto es mensaje que si ya no cala el mensaje en el vestuario vale que eso es una de las cosas que todo el mundo está pensando yo no lo pienso así pero es una de las razones que pueden estar pensando para que no vaya tan bien el equipo en la pandemia estábamos sextos y con mucho trabajo llegamos al objetivo en la siguiente temporada parecía que no podíamos ganar la liga y la ganamos en la última temporada igual fue irregular y con fortaleza que nos permitió el club a falta de 14 partidos el grupo y la gente se compenetró para volver a estar todos juntos hoy quedamos fuera de Champions nos duele me jode por la responsabilidad que tenemos con mucha gente que cree en el club pero es la realidad y no podemos ir contra eso la realidad es que es la que tenemos y les invito a estar juntos y a ver si mañana podemos expresar en el campo lo que sentimos pues si me dices que estás expresando lo que sientes solo no sé es que me da la sensación de decirte sientes apatía porque otra cosa yo insisto no me valen mucho las declaraciones de las ruedas de prensa porque es un mensaje prefabricado desde el club vale y no van a sacar autocrítica de hay gente que no está a la altura de hay cosas que no se hacen bien no lo van a hacer no lo van a hacer van a seguir animando si si la hemos cagado pero vale creo bueno le preguntan aquí a ver seguir en el camino creo que desde el partido con el Sevilla hemos empezado a tener un camino regular en nuestro juego y buscamos ese camino nuestros chicos lo han buscado y por ello ganamos el Sevilla Betis y Bilbao no lo hicimos como local con tanta contundencia pero la línea a seguir más allá de un penalti fallado o lo de Berkusen nos ayuda a ver que hay cosas por mejorar y confío en mis jugadores y se lo digo a ellos tenemos un buen equipo hay que tener paciencia paciencia cuando te has quedado fuera de la Champions paciencia a mitad de temporada de verdad tenemos un buen equipo hay que tener paciencia y saber sostener los golpes cuando uno se sostiene en el ring tiene más opciones de poder golpear mensaje para la gente la gente necesita resultados y cuando muchas veces discutimos con los estilos la gente quiere que su equipo gane no importa como gane bueno si es verdad no importa como gane pero la identidad se ha perdido vale a partir de que su equipo no gana se abre un abanico en el que ustedes son especialistas bueno vale lo que tú digas la culpa echarse a la prensa vale 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 venga vamos a dejarlo ahí la convocatoria sorprendente que ahora la veremos en la previa con Dogway y Álvaro querían estar y pidieron venir con Sinisao creo que habla de los partidos que tenemos todos los equipos y no podemos casi entrenar pero a nadie le importa lo único importante es que hay que ganar si a Joao le toca salir de inicio debe ser el de los 30 minutos bueno ojalá le toque salir de inicio la verdad porque si demuestra que está en la forma que lo demostró el otro día contra el Cádiz la verdad que demuestra mucho vale demuestra mucho con lo cual palabras de Paul palabras de Simeone mensaje que yo ahora mismo a día 31 de octubre por la noche que estoy grabando esto no me creo no cala en mi ese mensaje de lo que hemos hecho ya lo hemos hecho y ahora tenemos que seguir hacia adelante que tener paciencia mitad de temporada etc etc en fin gente nos vemos ahora en un rato con las previas hasta luego